¡Hola chicos! Hoy os quiero enseñar algo que le hemos comprado a Otis Lo vamos a montar, bueno, abriremos, montaremos Y ya veréis que es algo muy especial Porque Otis es un bulldog Y resulta que los bulldogs tienen muchos problemas con las patitas Y los huesos de las piernas Bueno, porque están un poco torciditos Entonces no pueden saltar, no pueden hacer grandes movimientos Que les perjudiquen las articulaciones Así que hemos decidido comprarle algo especial Y ahora os lo enseñaré Esto es lo que nos acaba de llegar Vamos a abrir para que podáis ver todo lo que hay dentro Cuidado, cuidado Ay, mi Otis Cuidado que no tienes que estar ahí por dentro Venga, Otis Espera, ya sé que tú también quieres abrir, pero espérate No claves tus dientados ahí Vale Por aquí Por aquí Muy bien Oh Bueno Como podéis ver está lleno de cosas Viene muy bien embaladito Hola Muy bien embaladito Mira Otis Otis quiere morderlo todo Madre mía Bueno Este punto ya sabéis lo que es Podéis adivinar ¿Tú qué crees? Veo Una escalera Ajá Tú ya lo sabías Pues sí, chicos Otis Es una escalera para que Otis pueda subir y bajar Del sofá Sin problemas Para que no tenga Daño en sus articulaciones Aquí tenemos Esta es la fundita Es súper mona Mira, un color bonito Me gusta Suave Bien peludita Y aquí tenemos las instrucciones Creo que no va a ser nada difícil Pero bueno Vamos allá No ¡Vamos! Y bueno chicos, aquí está la escalerita montadita, miren. ¡Oh, qué suave! ¡Oye, se ve súper bien! ¡Vamos a probar! La dejaré aquí, ¿ven? Así. ¡Otis! ¿Sabrá utilizarla? A ver, a ver. ¡Ay Dios mío! ¡Muy bien! Muy bien, precioso. ¿Has visto? Ya tienes escalera. Para no cargar tus rodillitas. Ni tus articulaciones. ¿Ven? ¿Ven? Vamos a bajar. ¿Intentamos bajar o qué? Ay, no sé si lo voy a lograr que baje ahora. Ahora Bel la va a probar porque según la ficha, esta escalerita aguanta hasta 50 kilos. Y ahora Belito pesa 25, ¿verdad Bel? Sí, creo que sí. Primero lo probaré de rodillas y después de pie, ¿vale? Vale, venga. Primero en rodillas. Primero en rodillas. Venga, ahora de pie. Dale. Aguantará. Sí. ¿Qué te parece, Otis? ¿Aprobada? ¿Le das el visto bueno? Yo creo que sí. Pues nada, chicos. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Y nos vemos en el próximo. Diles adiós, Otis. Adiós, adiós. 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 Adiós.